¿En la secundaria? ¿En qué vas? En el tercero. Sí, nomás que lo de él era un caso especial. Sí, sí. Muy bien, y tú también eras de los mejores promedios, Fernando. Así es que, bueno, esto también aquí en el... ...te hace este reconocimiento. Este Fernando Limón, por primera. ¿Qué es uno de los mejores estudiantes de aquí? El reconocimiento y su beca. A ver, Fernando, ¿qué quiere estudiar? Más adelante.